Ante un diagnóstico de carcinoma de mama en una paciente debemos cuestionarnos si el tumor está confinado a la mama o si hay siembra tumoral en otros tejidos. Para universalizar esta descripción surgió en la clasificación TNM que puede ser clínica, anatomopatológica. Vamos a continuar hablando del carcinoma de mama. Ante un diagnóstico de carcinoma de mama en una paciente debemos cuestionarnos si el tumor está confinado a la mama o si hay siembra tumoral en otros tejidos. Para universalizar esta descripción surgió en la clasificación TNM que puede ser clínica, anatomopatológica, tras un tratamiento de neosciubancia o en recidivas. Y los estadios de la ciego siendo el estadio 1 una etapa inicial del cáncer y un estadio 4 una etapa de diseminación y afectación extramamaria. La clasificación TNM hace referencia al tamaño tumoral o afectación local con la T. Siendo un T0, un cáncer de mama en el que no hemos encontrado un tumor primario. Un TIS, un tumor in situ. Un T1, un tumor inferior a 2 centímetros. El 1MIC cuando mide entre 0,1 y 1 milímetros. El 1A entre 1 y 5 milímetros. El 1B entre 5 y 10 milímetros. El 1C entre 10 y 20 milímetros. Y ya pasaríamos al T2, entre 2 y 5 centímetros. El T3 sería un tumor superior a 5 centímetros pero que no afecta estructuras adyacentes. Y el T4 es un tumor superior a 5 centímetros o que afecta estructuras adyacentes. T4A a la pared torácica excluyendo el músculo pectoral mayor. El T4P a la piel en forma de ulceración de nódulo o de piel de naranja. El 4C a ambas, tanto a la pared como a la piel. Y el T4D es el llamado carcinoma inflamatorio. En caso de afectación multifocal se clasificará en función del tumor de mayor tamaño. Añadiendo una M para hacer referencia a la multifocalidad. La afectación ganglionar se describe con la letra N. NX cuando los ganglios no han sido evaluados. La N0 cuando hay ausencia de afectación ganglionar. La N1 cuando hay afectación ganglionar axilar. Ipsilateral siendo los ganglios móviles y disitodos en los niveles axilares 1 y 2. El N2 cuando los ganglios axilares son fijos en el N2A. O la presencia de afectación de ganglionar en la cadena mamaria interna que los clasificaríamos como N2B. El N3 habla de una afectación infraclavicular en el 3A. De una afectación simultánea axilar y mamaria en el 3B. Y una afectación supraclavicular en el N3C. Y por último la presencia de una metástasis la describiremos con la letra M. Siendo la MX un tumor en el que no se han evaluado las metástasis. Un M0 cuando se han evaluado y son negativas. O sea se han descartado. Y el M1 cuando hay afectación a distancia. Se consideran estadios localmente avanzados. Aquellos con tumores que son mayores de 5 cm. O en aquellos en los que hay afectación ganglionar axilar con ganglios fijos. O en los que hay afectación ganglionar que sea extraaxilar. En estos casos será preceptivo el estudio de extensión. Que incluirá realizar un tacto racabdominón pélvico. Y una magrafía ósea o un PET-TAC. También se realizará un estudio de extensión en aquellos pacientes. En los que exista una sospecha clínica. O analítica de diseminación metastásica. En los demás pacientes el estudio inicial tras el diagnóstico. Consistirá en realizar una analítica que incluya un hemograma. Una coagulación y un estudio de las funciones hepática y renal. Y a esto añadiremos un estudio de la fosfatasa alcalina. Y de la calcemia. Para evaluar el grado de aumento del metabolismo óseo. Que esto nos va a ayudar a descartar la presencia de metastasis óseas. Existen situaciones en los que no va a bastar con el estudio mamográfico. Y ecográfico para determinar el tamaño tumoral. Y vamos a tener que solicitar una resonancia magnética. El caso más habitual es en aquellas pacientes. En las que hay una discrepancia entre el tamaño. Medido por ecografía y por mamografía. Pero también realizaremos una resonancia en aquellas pacientes. Con un diagnóstico de carcíndoma logulillar invasivo. En aquellas candidatas a irradiación parcial. Es útil también el estudio de las pacientes con carcíndomas multifocales. Es decir, aquellas que presentan varios nódulos malignos en un mismo cuadrante. O los multicéntricos. Que son aquellas que presentan varios nódulos en diferentes cuadrantes de una misma mamá. Y también en aquellas, por supuesto, que tengan un carcíndoma de mamá bilateral. La resonancia en estos casos permite aumentar la sensibilidad de la detección de las mismas. También deseamos incrementar la sensibilidad del estudio radiológico empleando la resonancia. En pacientes de alto riesgo. Es decir, en las que presentan una susceptibilidad genética o familiar. En las que han sido diagnosticadas de un carcíndoma in situ extenso. O de una enfermedad de Paget. O en aquellas con una adenopatía axilar, por ejemplo. Sin un tumor mamario primario identificado. Y también en aquellas pacientes con mamas densas o que son portadoras de prótesis mamarias. En los últimos años el tratamiento del cáncer de mamá ha dado un giro radical. Históricamente la cirugía mamaria era una cirugía muy agresiva. Que incluía la exéresis de la mamá incluyendo el músculo pectoral. Posteriormente fue sustituido en la medida de lo posible por cirugías más conservadoras. Como base del tratamiento. Que se ha ido complementando con hormonoterapia, con quimioterapia o con radioterapia. En la actualidad la planificación terapéutica de cada paciente se realiza en un comité multidisciplinar. Que habitualmente está compuesto dependiendo de cada centro por un cirujano o un ginecólogo. Por un anatomopatólogo, por un radiólogo, por un oncólogo y por un radioterapeuta. De esta manera el tratamiento que recibirá cada paciente será individualizado. Valorando no solo el tamaño del tumor para ver si es factible o no la cirugía conservadora. Sino también el tipo histológico y los marcadores inmunohistoquímicos. Que ambas cosas nos van a dar ideas de la agresividad. También del estadio que nos orientará hacia cuánto de avanzado está el proceso. Y los factores dependientes del paciente como puede ser la edad, la comorbilidad. Incluso en algunas pacientes nos podremos ayudar de plataformas génicas para decidir la necesidad o no de quimioterapia complementaria. Así y a modo de resumen podemos decir que una vez diagnosticado un cáncer de mama debemos decidir por dónde vamos a empezar. Las dos opciones más habituales son plantear una cirugía mamaria. Fundamentalmente en aquellos tumores menores de 2-3 centímetros en los que no hay afectación ganglionar a priori. Y en las que podemos realizar una cirugía conservadora por la relación favorable entre el tamaño del tumor y el tamaño de la mama. En el subtipo luminal A podemos ofrecer una cirugía primaria hasta un tamaño de 5 centímetros. Es decir un T2 y hasta una afectación ganglionar axilar un N1. Y en caso de no cumplir estos requisitos comenzaríamos directamente con una quimioterapia neoadjuvante. Sería por tanto en tumores mayores de 2 o 3 centímetros en caso del luminal B o de 5 centímetros en caso del luminal A. Con afectación ganglionar salvo en el caso del luminal A que podemos dejar que hay una afectación hasta axilar, hasta el N1. Y de todas aquellas que no haya posibilidad de realizar una cirugía conservadora. Y en caso de optar por una mastectomía siempre cabe la posibilidad de ofrecer una reconstrucción mamaria inmediata o diferida en función de la necesidad o no de recibir una radioterapia posterior. Vemos pues la importancia que cobra la quimioterapia neoadjuvante que no es solo el tratamiento inicial de los carcinomas localmente avanzados como era hasta ahora. Sino que también es la base de muchos cánceres en estadios iniciales. El objetivo de iniciar con quimioterapia el tratamiento de nuestros pacientes es obtener información en vivo de la respuesta del tumor a los fármacos administrados. Iniciando precozmente el tratamiento sistémico para tratar toda aquella célula tumoral que haya podido salir de la mama. Para obtener un factor pronóstico favorable en caso de que la respuesta patológica sea completa. Y obtener una disminución del tamaño tumoral pudiendo en algunos casos realizar una cirugía conservadora cuando el tamaño del tumor disminuye el tamaño. En aquellos que previamente por ejemplo eran subsidiarios de una cirugía conservadora. El tratamiento quirúrgico se centra en el tratamiento de la mama y en el tratamiento de la axila. La cirugía conservadora precisa unos márgenes quirúrgicos de 2 milímetros recomendándose la comprobación intraoperatoria de los mismos en caso de tumores que no son palpables. Lo más frecuente es enviar la pieza a radiología para valorar dichos márgenes siendo obligatorio en caso de aquellas lesiones que tienen microcalcificaciones. Se puede realizar también comprobación antropatológica intraoperatoria, no solamente radiológica. Y el estudio de la axila se realiza con el ganglio centinela en caso de que no haya una sospecha de afectación ganglionar o la realización de una linfa de nectomía en caso de que sepamos que hay una afectación axilar. El ganglio centinela sabemos que es la primera estación ganglionar al que llegarían las células tumorales en caso de haber migrado de la lesión mamaria. El estudio quirúrgico se realiza inyectando el día previo de inicio 99 sobre el tumor o prioriolar o subdérmico. Se realiza si es posible una linfogamografía para orientar más o menos la localización donde estarían los ganglios centinelas o los ganglios centinela. Y se espera el momento quirúrgico para su detección ayudándonos con una gamma cámara. El estudio anatomopatológico del ganglio o de los ganglios obtenidos puede ser mediante OSNA o mediante el estudio clásico de hematoxilina eosina. Cuando el OSNA está por encima de 15.000 copias se realizará una linfa de nectomía axilar. Pero no siempre que se detecta afectación mediante valoración histopatológica realizaremos vaciamiento axilar. En las pacientes con células tumorales aisladas y las que presentan micrometástasis puede no realizarse una linfa de nectomía. También puede no hacerse una linfa de nectomía en aquellas pacientes que presentan macrometástasis pero que cumplen algunos criterios según el estudio ACOSO Z0011. El estudio del ganglios centinela solo está contraindicado en tres supuestos. El primero es cuando sabemos que existe una afectación aglomerar a priori ya. En el segundo cuando hayamos realizado una mastectomía. Y en el tercero cuando la paciente tenga un carcinoma inflamatorio. Si tras una cirugía conservadora por un tumor que al principio no era sospechoso tenemos el hallazgo de un carcinoma pues cabe la posibilidad de realizar un ganglios centinela. Preferiblemente en el mes siguiente a la cirugía conservadora. En caso de embarazo se puede realizar un estudio del ganglios centinela con tendencia 99 pero no con colorantes vitales. La linfa de nectomía se realiza de los dos primeros niveles axilares. El nivel 1 que son todos los hallazgos que se sitúan por fuera del pectoral menor. El nivel 2 que son los posteriores al pectoral menor. Y hay que obtener por lo menos 10 ganglios. Cuando hablamos de quimioterapia neoadjuvante hablamos de la quimioterapia que se emplea como tratamiento primario. Para realizar quimioterapia neoadjuvante necesitamos en primer lugar el marcaje previo de la lesión con clips o viéndonos de las microcalcificaciones que ya hayamos detectado. Y así podremos valorar con posterioridad la respuesta. Se debe considerar también el marcaje de los ganglios positivos para una posterior disección axilar dirigida asociado al estudio del ganglios centinela. El esquema más empleado es la combinación secuencial de antraciclinas y taxanos durante 6 meses. Además en los tumores que sobreexprese en ER2 se asociará el tratamiento con trastuzumab. La respuesta se valora tras el primero o segundo ciclo de quimioterapia mediante resonancia magnética y también al finalizar el tratamiento. Se considera una respuesta patológica completa cuando hay ausencia de carcinoma infiltrante y ausencia de ganglios axilares afectos. Hablando ahora de quimioterapia adjuvante o complementaria, es decir, aquella que va posterior al tratamiento primario quirúrgico, el esquema de tratamiento es similar, se basa también en las antraciclinas y los taxanos durante 6 meses y se debería comenzar esta quimioterapia las 6 primeras semanas tras la cirugía. Sabemos que las antraciclinas son cardiotóxicas y que los taxanos presentan toxicidad zumbial, neuropatía sensitiva y neuropatía sensitiva distal, además de toxicidad hematológica. La hormonoterapia complementaria es el tratamiento que tiene como diana los receptores hormonales presentes en los tumores luminal A y luminal B. Se necesita un mínimo de un 10% de receptores de estrógenos para iniciar un tratamiento hormonal, aunque basta con un porcentaje del 1% para considerar el tumor positivo para receptores hormonales. Los tres grandes grupos de fármacos serían el tamoxifeno, que es un modulador selectivo de los receptores de estrógenos y que está principalmente indicado en mujeres premenopáusicas. Los inhibidores de la enzima aromatasa y que por tanto bloquean la conversión periférica de andrógenos a estrógenos sería el segundo gran grupo de tratamiento hormonal. Y los inhibidores de la función ovárica, como los agonistas de la GNRH, que es lo que en la síntesis hormonal ovárica producen una menopausia yatrógena. Por regla general se emplean los inhibidores de la aromatasa en mujeres posmenopáusicas y en aquellas pre o posmenopáusicas que han presentado una afectación ganglionar, asociando un agonista de la GNRH en caso de ser pacientes premenopáusicas. Debe iniciarse siempre tras la quimioterapia, en caso de que esté indicada y la duración del tratamiento en principio son 5 años, en caso de tratamientos de inicio pudiendo ser extensivo a otros 5 en casos de terapia extendida. A los 2-3 años de inicio del tratamiento con tamoxifeno se puede valorar el estatus menopáusico para hacer un tratamiento secuencial de tamoxifeno a inhibidores de aromatasa en caso de detectar que la paciente ya es menopáusica. Los principales efectos adversos son un aumento del riesgo tromboembólico y del cáncer de endometrio en caso del tamoxifeno y las artralgias, la osteoporosis y la enfermedad cardiovascular, además del deterioro cognitivo en caso de los inhibidores, por lo que se recomienda realizar una ecografía transvaginal al inicio del tratamiento en caso de terapia con tamoxifeno, repitiendo la exploración ante clínica normal. Y también realizar una densitometría cada 2 años en caso de que la paciente esté recibiendo tratamiento con inhibidores de la aromatasa. El trastuzumab es un anticorpo monoclonal con diana en el protomocogen ER2. Es una terapia subcutánea que se pauta cada 3 semanas durante un año y se administra simultáneamente con la quimioterapia, pero debemos evitar la asociación con las antraciclinas porque las dos terapias son potencialmente cardiotóxicos. Entonces se prefiere administrar el trastuzumab con taxanos y con vinor albino. Este tratamiento con trastuzumab prefiere el control de fracción de inyección del ventrículo izquierdo cada 4 meses a través de un ecocardio. La radioterapia complementaria se administra sobre la mama en casos de cirugías conservadoras asociando un BOST o sobreimpresión si el margen quirúrgico está afecto, si hay invasión linfovascular, si el tumor mide más de 15 milímetros o si la paciente tiene menos de 60 años. También se irradiará la axila cuando la linfadenectomía haya sido insuficiente, es decir, se hayan obtenido menos de 10 ganglios o cuando se detecte una afectación de la grasa preganglionar. Se realizará también radioterapia tras una mastectomía conformando campos en todos aquellos tumores que son localmente avanzados o que presenten una afectación ganglionar, así como aquellos que presentan un alto riesgo de recibida, como en pacientes jóvenes, que son aquellas de menos de 40 años, aquellas que presenten un tumor mayor de 2 centímetros, aquellas que tengan una invasión linfovascular o una histología de alto grado o basal-like. El seguimiento de una paciente que ha sufrido un carcinoma de mama está protocolizado con visitas cada 6 meses, los 5 primeros años y posteriormente anuales. El objetivo es la detección prepoco de la recidiva local gracias al estudio mamográfico anual y a la exploración e historia clínica en cada visita. Ya hace años que no es preciso la realización de marcadores tumorales en el seguimiento de estas pacientes. Ante una recidiva local o sistémica, lo prioritario sería realizar un estudio de extensión para reevaluar la situación de la paciente. Se solicitará en primer lugar un tacto rocoabdomino pérvico y en segundo lugar una gamografía ósea solo si existe una sospecha de afectación del esqueleto. Ante una recidiva local, el tratamiento inicial es la mastectomía si se localiza sobre la cicatriz previa de una cirugía conservadora o la tumorectomía si se trata de un foco diferente. Asocian en ambos casos el estudio del ganglio centinela o el estudio ganglionar si ya se había hecho. En caso de aparecer una recidiva sobre la cicatriz de mastectomía, se realizará una resección de la misma y en todos los casos se debe valorar la asociación de radioterapia. Si la afectación es ganglionar, el tratamiento puede ser quirúrgico complementándolo con quimio o con hormonoterapia y radioterapia. En cuanto a aquella paciente que tenga recidiva distancia o metástasis, los factores pronósticos más importantes serían el intervalo libre de enfermedad tras el tratamiento, empeorando éste si la aparición de la metástasis es en los dos primeros años después de recibir el tratamiento. También marca el pronóstico el número de metástasis que presenta la paciente, la localización visceral de las mismas y la sobreexpresión de ardos. En caso de enfermedad oligometastásica, es decir, aquella que tiene de 3 a 5 metástasis en un mismo órgano, puede ser indicado el tratamiento hormonal de entrada, siendo todas las demás pacientes auxiliares de quimioterapia. Y el abordaje quirúrgico-radioterapia se reserva con un objetivo fundamentalmente paliativo en la gran mayoría de los casos.